Aquí con nuestro equipo es el coach Lara Correz. Coach, ¿cuál fue la clave para el ganador de Venezuela hoy en día? Y sabíamos que la clave era eso, era la defensa. Así que hoy todo fue de atrás hacia adelante. ¿Qué significa Argentina para cualificar para el campeonato mundial mundial? Gracias, gracias.